Una veintena de restaurantes mexicanos en Chile participarán del 16 de noviembre y hasta el próximo domingo 18 en el Día Internacional de la Gastronomía Mexicana y ofrecerá los platillos más populares del país. El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró a la comida mexicana como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Es por ello que desde hace dos años en Chile se conmemora esta fecha con celebraciones gastronómicas. Los chilenos se han acostumbrado en los últimos años a degustar el picante de la comida mexicana y aprovecharán estos días para disfrutar de muchas preparaciones que los restaurantes ofrecerán de manera especial. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.